Hola a toda la audiencia de la Villa Deportiva Bueno, acá estamos después del pesaje Gracias a Dios dimos bien el peso Mi rival y yo Dimos bien el peso Y bueno, acá estamos tranquilos ya Esperando el día de mañana para dar batalla Y llevar el triunfo hacia Corrupada Para toda la gente que me apoya Gracias a toda la gente en la audiencia Que siempre me banca en el Facebook Me manda mensajes, aliento En todas las redes Gracias a mi familia que me está viendo allá Bueno, acá mi vieja siempre me está Apoyando, la tengo al lado Bueno, gracias a Lili Contreras Que me abrió la puerta de su gimnasio De Novo Gin A toda la gente del grupo de Novo Gin Que me dan todo su cariño Y su aliento Y bueno, a la gente del gimnasio Que tenemos ahí En nuestro gimnasio Juelito de Boxeo Golpe-Golpe Que está en el Novo Gin Y bueno, quería darle la gracia a la gente Y bueno, decirle que estoy bien preparado De la mejor forma Vine muy bien preparado Mentalmente y físicamente Estoy bien Y que mañana voy a dejar lo mejor de mí Para llevar mi triunfo hacia Corrupada Y bueno Y para Para tomar mi familia Y bueno Y bueno Y bueno